hola qué tal bueno estamos aquí en bolonia en italia hoy nos hemos acercado a una de las ferias dedicadas a la cerámica más importantes que se celebran en todo el mundo y por eso hemos venido hemos venido a ello a mostraros lo mejor de la cerámica lo más actual lo más novedoso vamos a ver diferentes fabricantes diferentes piezas también iremos a visitar el stand de nuestra representada que me y bueno sin perder más tiempo vamos a ver qué os podemos ofrecer vamos para allá y ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, nos hemos parado en este stand porque es increíble hoy en día la capacidad del sector de la cerámica para reproducir baldosas cerámicas imitando la piedra natural. Es increíble, yo me he quedado parado aquí, esto pues imita a una arenisca o a una piedra caliza con dentritas que muchas veces se ven en las calles de muchas ciudades y es increíble el detalle, que una persona experta en piedra natural no es capaz de saber si es una cerámica o es una piedra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!